Gracias, Presidente. Yo quiero aprovechar estos tres minutos para hacer unas reflexiones sobre temas que me parecen importantes que el Ministerio de Salud tenga presente, sobre todo ahora que estamos preparando plan de desarrollo, bases del plan de desarrollo, e incluso que se tiene la ley de financiamiento. El primero, mayor impulso de la telemedicina en los municipios de mayor ruralidad del país. La telemedicina se frenó en estos ocho años y es una manera de poder mejorar la cobertura de los servicios. Y si se quiere masificar el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones, es el momento para que haya una mayor presencia de la telemedicina en el país. Segundo, aproximadamente 940 IPS públicas tiene el país. Y que es lo que vemos, básicamente, que más de la mitad de ella tiene una infraestructura deplorable. Y quiero agradecerle al señor Superintendente de Salud, porque ha sido muy dedicado en estos tres meses, de llegar a la región y tener un diálogo con las heces oficiales. Lo tuvimos en Cincelejo con todas las heces, con el Hospital Universitario de Cincelejo, que tiene una situación financiera crítica. Y no solo es entender lo que está pasando, sino de una vez la Superintendencia acompañar en un plan de acción. Por eso me parece importante la recuperación de la infraestructura de las instituciones públicas de municipios pequeños, como la Mojana, por ejemplo, que si no hay la posibilidad de la atención, o por vía fluvial, o con una buena infraestructura que sea móvil, difícilmente se van a cubrir las zonas rurales. Pero eso, la visita que están haciendo en las regiones es fundamental. Hay un tema también, señor Ministro, que me parece importante. Dado que está la ley de financiamiento, qué bueno sería que hubiese alguna pensarse en un incentivo tributario para que haya oferta privada en salud en el Bichada, en el Guaymía, y en esos departamentos del país, donde hoy prácticamente es incipiente, por no decir, no me la cobertura en esas zonas. Hay que tener unos incentivos para que se genere ya una buena atención en salud. Finalmente, hay que modificar el SGP. Hay que modificar el SGP en salud porque básicamente hoy del 24.5% de los recursos del SGP que se destina a la salud, el 80% va para el subsidio a la demanda, el 10% para salud pública y el 10% para la prestación del servicio. Y si la queja mayor de los colombianos es la calidad en el servicio de salud, pues tenemos que mirar cómo ese balance se puede disminuir lo que tiene hoy, básicamente para la demanda de tal manera que se pueda mejorar la parte de calidad en la atención en salud. Eso sería alguna de las reflexiones, invitando a que siga en esa labor, de ayudar a recuperar en materia de credibilidad o prestación del servicio y, por supuesto, de dejar la politiquería en las instituciones oficiales prestadoras de los servicios de salud. Gracias, presidente.